¡La, la, la, la! ¡La nave musical! ¡En su décimo episodio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en La Nave Musical. Hoy traemos un episodio que, pues, la verdad, queramos o no, vamos a tener que aventar mucho veneno. Va a ser un podcast algo controversial. Nuevamente, aclaramos, como siempre, antes de cada episodio. Saben que no pretendemos ofender a nadie, no queremos faltarle el respeto de ninguna manera a las personas que vamos a mencionar en este episodio. Simplemente queremos compartir un poquito de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vemos. De ninguna manera afirmamos tener la razón ni estar en lo correcto. Simplemente es una plática casual. Sí, así que si tú eres de esas personas, pues, sensibles, chacharacheras, que les gusta funar gente porque hablan o dicen palabras antisonantes o atacan a alguien, es simplemente aquí una conversación entre hermanos, entre amigos, que hemos nosotros enfocado meramente en que ustedes nos conozcan un poquito más nuestras personalidades. Pero también aprovechar, pues, crecer un poquito o estrechar la unión de amigos, hermanos que tenemos y, pues, disfrutar de una buena hora, carnal. Así es. Felices, contentos de llegar a 15 mil, 15 mil, 15 mil suscriptores. Oye, no sé por qué, hoy traigo como este señor de estos que anuncian cosas en la radio. Sí, si tú quieres. No, 15 mil suscriptores en esta plataforma que consideramos y queremos mucho, nos ha tratado muy bien, musicalmente hablando, porque tenemos millones de reproducciones en nuestros videos musicales, en nuestra música, pero sí en contenido que hemos tratado que sea un poquito más tú y yo, nos ha costado un poquito más de trabajo. Sabemos que 15 mil suscriptores, pues, al final del día es un buen número, pero, pues, gracias a ustedes, gracias a ustedes que se están sumando. Esperemos pronto que ya no sean 15, sino 150 mil y luego un millón y, pues, ir sumando e ir creciendo. Y ya sé que parezco cotorro, pero ahora no te voy a dejar hablar porque tú diario empiezas con tus mamadas y diario quieres iniciar el tema. Y no, señor. Sí. Yo sé que es bien mal visto burlarse de la tragedia ajena. Lo sé, pero en esta ocasión me voy a reír a carcajadas porque, güey, este Bad Bunny está en problemas de... Ya no está vendiendo sus boletos para entrar a sus conciertos bajó en un 60%, incluso tuvo que cancelar varios lugares a los que iba a ir porque ya no está vendiendo y no saben, no saben, no saben la felicidad que me da. O sea, es como, güey. Ay, pinche mi Dios, o sea, quisiera ser Bad Bunny. Ya lo vi, güey, ya lo vi. Sí, güey, pero es que es solamente una moda, no es un cantante. O sea, si la gente ya lo está viendo, güey, neta, la felicidad que corre por mis seres, güey, qué chingón, güey, que la gente está abriendo los ojos. O sea, porque da una entrada que si ya le está pasando este fenómeno de que ya al grado de cancelar lugares porque ya no los está, o sea, ya no está teniendo 20 boletos, esto es un efecto dominó que va a pasar con todos los cantantes que no cantan. Pues está difícil, te digo, y más porque yo últimamente también he visto varios comentarios de grandes reguetoneros como lo es Daddy Yankee personalmente. También escuché Arcángel, su opinión que dice, ¿sabes qué? Es que, oye, tío, desde que yo escuché a este Benito, hostias, dije, qué talentazo, tío. O sea, entonces, para que realmente, güey, sí, o sea, dejando fuera todo el hate que pueda llegar a ver por este género que obviamente sabemos que muchos o la mayoría, si no es que todos los reguetoneros cantan de la verga en vivo, que no tienen ni la más mínima remota idea de lo que es la afinación. Pero, güey, Daddy Yankee, la verdad que es un genio, güey. Daddy Yankee es un genio. Musicalmente hablando, güey, pero yo siempre voy a alegar, y ahí sé que la gente se me echa encima, pero cantar, o sea, cantar como si estuvieras mal de tus facultades mentales, y que a la gente le guste, lo único que me hace pensar es que lo escucha gente que no está bien de sus cabales, ¿sabes? Pues, ¿por qué? Y el ver que va en declive, en ver que realmente ya le está batallando, y güey, no mames, de tener abarrotados sus conciertos, a decir, la última presentación, menos 60%, y que se tuvo que haber sentado y decir, oh, ¿tengo que cancelar? ¡Qué bueno, cuñetas! Me da mucha felicidad. No, la neta, o sea, ojalá, si estuviera dentro de mi poder y yo tuviera la manera, que se desaparezca del medio de la industria, porque no es un cantante. No, pero ahí sí también te estás viendo muy sanguíneo, güey. Bueno, porque soy hate meramente de ese güey, no simpatizo con tú. Sí, pero una cosa es no simpatizar, y otra cosa también era lo que hablábamos en un episodio, que hablábamos de censurar un género, güey, y tú fuiste el primero que dijiste que claro que no, y aquí pues estás... No, no censurar un género, aquí es censurar un artista. Un artista que a mi punto de vista no se merece que lo tengan como un cantante, porque ni siquiera canta el puñetas, o sea... Eso, pero a final de cuentas te estás viendo muy sanguíneo con el pobre Vale, por más culero y que sea, volvemos a lo mismo. Pero no es que sea sanguíneo, la gente ya se está dando cuenta, la gente ya no está yendo a sus conciertos. Por ser, simplemente... Y es un efecto dominó que va a empezar. Si ya una persona se dio cuenta que la verdad no canta, y está sobrevalorado, infravalorado, y están pagando boletos carísimos, y ya no está yendo la gente... Pero bueno, se aplaudan. Pero no es por eso, o sea... Entonces, ¿por qué? Pues sí, o sea, simplemente tienes que entender que... Porque fue una moda. No, no fue una moda. Es algo que me queda claro que el güey ya no está en el foco de la atención, ya no tiene la misma fama, tal vez se ha apagado un poquito su chispa de fama, pero es porque ya no está siendo relevante para la industria, pero eso no quiere decir, una, ni que la gente diga, Ah, es que pinche Bad Bunny está bien culero. Güey, la gente lo va a seguir amando y la gente lo va a seguir queriendo. Sí, porque el 60% estamos hablando casi de la mitad, y estás hablando que la gente se está dando cuenta, y si está dejando de asistir a sus conciertos, es porque ya no está gustando, y porque meramente es puro borrego que... Ah, ¿por qué le gusta? Ay, porque la... No, sí, Bad Bunny me encanta. Y realmente no es un gusto genuino, sino solamente por subirte al tren del mame, y encajar en la sociedad. Ahora, yo creo que ahí sí te estás equivocando, y digo, a final de cuentas, no es como que Bad Bunny vaya a desaparecer, güey. Por más odio que le tires, y por más que desees que desaparezca de la faz de la tierra, no va a pasar. El güey va a seguir siendo famoso, el güey va a seguir teniendo putrimillones y millones de dólares, pero que sus conciertos haya una época en la que no sean tan exitosos como lo fueron hace cinco, como lo fueron hace ocho años, no es problema directamente de Bad Bunny al 100%, o es problema también de la sociedad en la que vivimos, de que todo es rápido, 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 y en un momento idolatran a alguien, y mañana sale otro, y mañana sale otro, y te olvidan, y es esa constante evolución de que la gente ya no se entretiene con nada, güey. Y ahorita es esto, y ahorita traen a otro artista, y mañana va a salir uno nuevo, y se va a ir a la verga el que esté ahorita de todo, güey, o sea, pero no tiene nada que ver, bueno, en mi opinión. Entonces sí crees que me esté equivocando, o sea, la verdad sí, güey, porque tío, güey, a final de cuentas, que no esté siendo tan famoso ahorita, pues es simplemente porque el güey ya se salió del foco, del radar, de... Güey, Pero 60% es un chingadazo, güey. Sí, pero tuvo su momentum de fama muy caro. Sí, tuvo su momentum, pero es que, volvemos a lo mismo, no es fama, güey, es simplemente, o pónenle que sí lo puedas llamar fama efímera, pero, o sea, al final del día no está trascendiendo, y al final la gente misma se está dando cuenta que solamente era una moda, o sea, no es ni siquiera que su música sea buena, ni siquiera es que cante bien, o sea, es que es una moda, güey. Y tú mismo lo llegamos a platicar en otros, en podcast pasados, de, güey, es simplemente por querer encajar, y tú vas a cotorrear a una reunión o algo, y dices, ah, no me gusta Bad Bunny, ah, no me gusta Peso Pluma, y es que eres un pendejo, no sabes la preciosa, o sea, y ya por decir, pues, güey, por ser aceptado, pues, no, sí, me mama, que cante como pendejo, o sea, no, güey, yo creo que la gente en este sentido sí está diciendo, yo no voy a gastar, porque, güey, tú ve Taylor Swift, los artistas que realmente han logrado tener una carrera consolidada, que no es nomás por una moda, sigan abarrotando sus conciertos, y lejos de bajar los precios, los suben. Pues ahí también te digo, estás un poquito, hablando desde la ambigüedad, pienso yo, porque por un decir, yo también esta semana vi algo que me voló la cabeza, y dije, güey, no mames, claro que como me conecta la idea del pensar que muchos artistas viven del blog, ¿a qué me refiero? Que salió un artículo donde aparentemente muchos, pero muchos de los artistas principales que controlan Spotify, entre ellos mencionaron el nombre de Taylor Swift, salió el de Bad Bunny, salió el de esta Ariana Grande, creo que salieron cinco o seis cantantes top, que decían que un 45% o 35, no recuerdo el número, pero un gran porcentaje de sus streams venían de granjas de bots, o sea, de simplemente gente que pues tiene un chingo de celulares en sus casas, y ponen a sonar toda la música para los que no entienden el contexto de la granja, pero se dieron cuenta y salieron muchos artistas, entre ellos creo que David Guetta fue uno de los que... Oye, perdón que te interrumpa ahí, pero acabo de caer en un déjà vu, perdónenme, esto es 100% falso, no recuerdo si lo soñé, no, neta, 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 es real, es real, no sé si lo soñé, lo vi en una noticia, o realmente si vi una propuesta que estaban tratando de integrar, que a esta gente que tiene las granjas, o sea, ya iba a ser castigo la cárcel, güey, pero realmente no me acuerdo si fue una noticia que vi o lo soñé, porque, porque, no, es que no le hacen daño a nadie, güey, sí, güey, claro que no, porque estás alterando un número, estás poniendo un número artificial que inconscientemente para la persona que ve eso y dice, ah, es que tiene un chingadazo de reproducciones, es buena, pero eso es el negocio, eso es el negocio de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todas las plataformas, güey, tú sabes que la venta de bots es, pero no van de la mano con las granjas, güey, porque no, porque es como si, es exactamente lo mismo, es como si Spotify tuviera su propio, eh, así, que llegaras a un pinche, eh, ¿cómo se llama? Una bodega gigante, y afuera dejara Spotify, te metieras, y fuera, así como dices, como se ha visto, yo he visto TikToks que salen granjas, que es un celular tras otro, tras otro, y vestido Spotify, o sea, eso, güey, eso no son dentro de las políticas de, ni de Facebook, ni de Meta, ni de TikTok, pero no le afecta a nadie, ¿tú crees que, güey, tú crees que las redes sociales no tuvieran la facilidad simplemente Instagram, que creo que es uno de los más populares en cuanto a bots, ¿tú crees que Instagram no tiene el poder, güey, para en una codificación de sus empleados, mandar a la verga los 10, 100, 200 millones de bots que existen? No, porque también dentro de eso se llevaría de la, se llevaría de por medio a varias cuentas reales, te lo digo así en contexto meramente ahorita lo que a nosotros nos está pasando en nuestro Instagram, hay un botón que dice eliminar cuentas que parecen, que parecen, no ser reales, parecen, pero yo me he metido a varias y simplemente porque Instagram los cataloga dentro de esta sección, no es que no sean reales, o sea, ahí en ese sentido, si hicieran eso se llevarían de por medio muchas cuentas que son reales, y yo lo he visto porque yo le he picado y quito seguidores que eran reales, pero parece que no son reales. Pero güey, Instagram lo pudiera solucionar en un pedo, güey, sube una identificación oficial. Ah, sí, eso sería la mejor solución para todas las redes sociales. Se le cae el mundo a medio planeta. Y sería, y sería, no mames, puta, güey, o sea, la solución más rápida, y lo han propuesto varios influencers que yo he seguido, entre ellos Alejandro Salomón, que digo, no tiene nada que ver con la música, pero él también proponía lo mismo, decir, güey, simplemente para que verifiques tu cuenta que sea real, vas a tener un lapso de un mes para subir una identificación, y todas las demás cuentas que no, se van a ir a la chingada. Sí, pero por algo no lo hacen. Por eso, porque güey, no conviene. Y volviendo al tema de la música, es lo que te digo, o sea, que posicionen a un artista que tal vez no tenga el nivel de trascendencia para lograr esos números por sus propios méritos, que son los casos que se han sabido, que también le pasó a peso pluma, que se le inyectó un chingo de dinero para alcanzar esos números estratosféricos, como salió en este artículo que Taylor Swift estaba embarrada, que Bad Bunny, y muchos otros cantantes tops que dices, güey, o sea, no estás hablando de que digas, ay, güey, pues si tienes 100 millones de reproducciones, pues un milloncito de bots, bueno, no afecta. Sí lo puedo entender, pero aquí el punto principal que yo quiero que entiendas, es así, una mera comparación de un concierto de Taylor Swift con uno de Bad Bunny, y yo lo he visto reflejado en muchos comentarios de personas que han visto una presentación de Taylor Swift, y sus comentarios son, es una experiencia puta que la quisiera volver a vivir sí o sí, e irte a meter a un concierto de este puñetas, es salir hasta con los oídos sangrando, cabrón, o sea, ¿para quién tú, güey? Para cualquier persona, es lo mismo, güey, no me acuerdo quién fue el creador de contenido, pero que se iba por la calle, aquí a Tonalá, o a Oblatos, o a Colonias, un poquillo, ay, güey, marginadas, güey, y oye, ¿tú quién crees que es mejor cantante? ¿Peso Pluma, o Adel? Ah, no, pues, yo no sé quién es la Adel, por eso, güey, pero tú, ¿qué crees que si vas y le preguntas a uno de estos güeyes, que no tienen ni puta idea de que es Adel, pues obviamente te van a decir, güey, ¿qué prefieres? ¿Ir a un concierto de Bad Bunny de Peso Pluma, o ir a un concierto de Adel? Pero no necesitas tener un conocimiento meramente musical, para simplemente escucharlo en vivo, decir eso se escucha, esa gritadera se escucha de la merda. Si lo necesitas, claro que lo necesitas, porque si no... Porque güey, ¿cómo se los tupen? Y no nomás a Bad Bunny, ahí sí ya me voy a abrir así el abanico a todos los reguetoneros, ¿cómo se los tupen en que suben sus videos, y dicen, ¡cantan de la verga en vivo! Peor que si la gente se diera cuenta de eso, no irían, güey, eso no tiene nada que ver, güey, la gente es como la banda y como la tambora, güey, ¿cómo se escuchan en vivo, güey? Pinche género ruidoso, que te pone de genio en tres minutos, de tanto tamborazo, tanto trampetazo, y dices, no mames, ya cállelos, a la gente le vale verga, güey, tú lo alcanzas a percibir, porque tienes un entrenamiento, porque tu oído se ha desarrollado, para cierto tipo de trabajo en específico, que es la producción de música, pero una persona que no tiene ni la más puta mínima idea, güey, ¿tú crees? Hay personas que no saben ni qué es la afinación, güey, de ellos se cantan, no se suben y ven a Bad Bunny, pero no meramente que sepan por qué, pero güey, ir a verlo como grita, güey, bueno, eso es placentero para la gente, a ver, entonces dime por qué le están bajando las ventas, ya te expliqué, porque se le pasó su furor, ya no es un artista relevante, tal vez porque ya no ha sacado un nuevo material, ya si es que ha sacado algo nuevo, pues no ha sido tan popular, no ha tenido el mismo éxito, pero güey, no quiere decir que la gente haya dicho, ay, es que sabes qué, como que después de cinco años me estoy dando cuenta que el Bad Bunny canta de la verga, pues no, güey, la gente le vale verga, güey, hace poquito también ahorita estuve viendo unas historias en Instagram, güey, de Arcángel que se presentó en la santa, a reventar, güey, hace poquito lo vi, así, güey, no mames, la pinche santa, güey, parecía, güey, el 380 del perifero, así, güey, la gente ha peñuzcado, y güey, tú dime si Arcángel, aunque tiene buenas rolas y es bueno y lo que tú quieras, tú dime si canta, güey, pues obviamente tampoco canta y el güey lo dice y yo la verga y mi música, pues bueno, güey, saben que a lo mejor es un poquito más showman que talento, güey, pero eso no quiere decir que pues vaya a morir Bad Bunny ni que lo vayan a jubilar, pues simplemente el güey está teniendo una época mala y para mí que tiene mucho que ver esto que también decíamos de que hay muchos artistas que salieron que sus números pues no son los que realmente pues deberían de tener y esto pasa tanto en Instagram, tanto en Facebook, todas las cuentas están infladas, güey, entonces pues también inflan este de Spotify, que era lo que te decía, yo realmente no le veo mucho problema, güey, no, pero pues bueno, ahí sí ya sería cuestión de como tú dices, tú tienes tu opinión de que sí está mal, yo digo que si estuviera mal, güey, pues ya desde hace cuando lo hubieran controlado, pero pues güey, el mundo se mueve a través de los bots. Les voy a investigar porque estoy casi 80% seguro que no fue un sueño, que sí es que harían regular esto con cárcel, digo, pues quédenselo ahí como un comentario que a lo mejor puede estar un poquito fumado, pero si, si lo estoy, o sea, si me estoy acordando en este sentido como de Yavu, es porque en algún lugar lo vi, aunque sean mis sueños, pero lo vi y si ya lo estoy viendo, por ahí viene. Yo te digo, a mí me da más la reverencia, perdón, que es referente a la época simplemente a que ya no son trascendencias, güey, porque fíjate también, otra cosa que estaba viendo hoy en la semana, estaba pendejeando en el Facebook, y me salió un video de Gloria Trevi, que está en una presentación, y la morra se empieza a subir el vestido hasta los hombros, cabrón, al grado que está en pleno concierto, y se le sale toda la puchaina, se le salen todas las pechugas, cabrón. Es que sabes por qué, por qué, por qué fue eso, porque vio a Adana Paola y dijo, yo quiero ser como ella. Chistecito, chistecito. Por eso te digo, o sea, ahí está, o sea, sale Gloria Trevi, se empieza a subir su vestido, bailando muy sensual, se le asoma la panochirris, se le asoma las pechugas, y dices, güey, o sea, yo pienso y digo, qué necesidad, güey, o sea, así como volteando para todos lados, ¿a poco vino el putero? Sí, o sea, dices, güey, ¿en qué momento los shows de artistas se convirtieron en un putero, güey? Sí, o sea, realmente yo pensé que venía un concierto, no a ver esto, o sea, no a ver chichis, o sea, y yo lo pienso, y lo que a mí me preocupa son dos cosas, la primera, me queda claro que no es un evento 100% familiar, güey, yo sé que no es como que vaya a haber un morro de 5, 8 años en ese tipo de lugares, pero güey, ¿tú crees que no puedes encontrarte una chavita que acompañó a su mamá de 12, 14, 15 años, o sea, adolescentes, y qué pasa, o sea, nuevamente lo mismo que hemos hablado siempre, o sea, el mensaje del artista, o sea, ¿qué les estás enseñando a las nuevas generaciones? Que para triunfar, o que para, ser exitoso, o simplemente normalizar que no tienen nada de malo, que tú salgas y te encueres, y te sexualices enfrente de una audiencia de 10,000, 20,000, 50,000 personas, no sé cuánta gente haya asistido a ese concierto, pero qué mensaje le está transmitiendo a las nuevas generaciones, ese es el pedo que yo le veo. Pues sí, pero tristemente aquí te metes en un tema bien escabroso y bien delicado, porque cuántas, y me salgo completamente de la música, pero cuántas mujeres, no sé, digo, no, no hago así mujeres, sino porque es un tema bien complicado, y me hace como, con mucho cuidado, pero, de que dicen, no, es que yo enseño mi cuerpo, no porque quiera atención, sino porque simplemente me encanta cómo me veo, pero al final del día, yo pienso y considero, que en este sentido, un artista de la talla de Gloria Trevi, que tiene años y años, siendo irre, no irrelevante, siendo este, hay una palabra que es como, pues que ha sido de muchas locuras, que ha sido muy polémica, muy extravagante, muy extrema en su mensaje, tanto de sus canciones, de su imagen, y, pues sí, o sea, polémica en ese sentido, el hacer este tipo de actos, yo siento que no es más que, pues sumarse a esa línea de decir, yo llamo la atención, por eso, pero nuevamente, te digo, o sea, el segundo punto, o lo segundo que quería comentarte, que yo me pregunto y digo, güey, qué necesidad tiene Gloria Trevi, de andar enseñando la cola en un concierto, ¿por qué? porque güey, realmente como dices, Gloria Trevi es una artista de antaño, güey, tiene años dedicándose, es una mujer exitosa, es una mujer muy talentosa, tiene una bonita voz, o sea, qué necesidad de salir a encuerarse, y como tú dices, la señora siempre ha llevado este mensaje, de que soy rockerona, y acá rebelde, y está bien, es el concepto y su imagen, pero a mí parecer, ya se sale, de ser una cantante sexy, de ser una cantante, que dices, ay güey, qué mujer tan sensual, y que te deje algo a la imaginación, sabes, que te haga un deseo carnal, y que digas, yo la sigo, porque está bien buena, pero como dices, güey, te deja la intriga de decir, cuidas tu línea, de no cruzar esa parte, acá era lo vulgar, como dices, güey, o sea, ya se ve la verdad, a mi punto de vista, se ve mal, como artista, que te andes encuerando, en medio concierto, güey, y sabes, también, yo había escuchado, digo, no tengo el placer, de conocer a Gloria Trevi, pero sí había escuchado, que es una persona, muy introvertida, tanto así, que en sus entrevistas, cuenta una persona, que no recuerdo, el nombre de este entrevistador, que comenta esto, que justamente, ya antes de una entrevista, está callada, retraída, y silenciosa, así hasta dijeras, güey, la entrevista va a estar bien culera, y nomás prenden la cámara, y se convierte en otra persona, porque es un personaje, que está bien, o sea, y embona con su música, y te da, pues, el empalme, de decir, pues, cantas esto, y eres esto en el escenario, está bien, concuerda, pero ya el querer, pues, sí, abusar, de, de, de tu físico, como para llamar la atención, en ese sentido, sí creo que como tú dices, pues, sí, pasa de, de ser, una presentación bonita, a ser ya algo, burdo, ¿sabes? Pues sí, o sea, y más como dices, sucio, es, es la época, y digo, ojo, no es que, nos escandalicemos, ni digamos, ay, no, es que las mujeres, no va por ahí, o sea, entendemos que, es muy normal, y a lo mejor, pudiéramos decir, no hay pedo, güey, pero, volvemos a lo mismo, es un efecto, que está pasando, en la sociedad, porque te apuesto que si, Gloria Trevi, hubiera hecho eso, hace 30 años, yo creo que, puta, güey, se le acaba su carrera, en ese momento, o sea, y ahorita, dices, no mames, o sea, por partes, bueno, hay una gran parte, de mujeres, que luchan, todos los días, por, porque los hombres, dejen de, idolatrarlas, como objetos sexuales, o sea, que las vean como, algo más, que un cuerpo bonito, y luego, las mujeres, que tienen, mucho poder social, salen a reforzar, ese mensaje, que no, que lo que vende, es carne, o sea, entonces, dices, güey, ahí hay una controversia, que dices, pues no memes, o sea, no le puedes dar gusto, a todos, o sea, o la sexualizamos, o no, y como tú dices, no dudo, que va a salir, la persona, de que, ay, es que, Gloria Trevi es arte, y si quiere, ella se puede encuerar, y no es su culpa, que hombres calientes, la sexualicen, pues dices, güey, no mames. Es que como es tan imposible, realmente, o sea, si se está encuerando, pues también, como hombre, pues la naturaleza va a hacer voltear, ¿sabes? Pues sí, es como si tú estás en la calle, y por más que seas libre, y te puedas vestir como tú quieras, si voy al centro, y veo a una chava, que nomás trae un topsito, enseñando todo el chichero, obviamente voy a voltear, por más, por más que, como quieras. Por morbo, por calentura, por el motivo. Porque te va a llamar la atención, porque es evidente, o sea, justamente antes, cómo se vestían, o sea, tratando de guardar ese, como, pues no tanto respeto, porque tampoco va por ahí el hecho, pero sí, es muy difícil esta línea que están poniendo, estas feminazis o feministas, pues, porque es muy radical, es muy extremista. o es de un lado, o es completamente el otro, como dices antes, yo creo que la palabra que buscabas era cuidar, no caer a lo vulgar, al verte, pues, como señora de la calle de la noche, que vende medias, o sea, es decir, wey, me he visto sexy, sensual, salgo, doy mi show, hago un bailecito rico, de repente, ahí les enseño el culito, pero hasta ahí, o sea, dejabas, como tú dices, algo a la imaginación, y ya ahorita dices, verga, y a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Como nuevamente menciono, el mensaje que dan hacia las nuevas generaciones, ya lo hablamos la otra vez en el episodio de la música, que se está yendo a la verga, hay pinche música, cada vez habla más de coger, coger, pito, pito, panocha, y es lo único que le interesa a la gente, pues, sí, porque al final, tienes una responsabilidad como artista, y en este sentido, sí creo que lo que hace Gloria Trevi, jala mucha, pues, la chaviza, realmente, gente menor de edad, que si lo está viendo esto, así, normalizado, pues, va a decir, ah, pues, yo también lo quiero hacer, y así empiezan, y al rato empiezan en Instagram, ahí, con la, enseñando la longita, y luego le van subiendo, y se va, es, al final de cuentas, como mucha gente lo dice, pues, güey, es una droga de endorfina, que tu cerebro necesita, el estar llamando, y teniendo la validación, ¿no? Pero bueno, ya hay que dejar eso en claro, porque ahora sí quiero pasar a un tema que, uh, pa, pa, me gustaría, me gustaría empezar a calentar motores, así, con, con ese tema que traes, creo que va a ser referente a los festivales, y creo que, podría embonar bien, empezar hablando de, de esta semana, que fue la semana, Ibiza y Las Vegas, no sé si va por ahí, lo que tú quieras hablar, vámonos locales, vamos empezando con lo que pasó aquí en Guadalajara, nuestra hermosa tierra, Tapatía, e incluso, güey, hasta, fíjate, ande cabrón, no, ya viste, es que lo, es que lo viene preparado, güey, güey, lo traigo toda la semana, lo he traído aquí guardado, porque dije, no te pases de mierda, está buenísimo este pedo, güey, lo tengo que platicar en el podcast, y bueno, como lo saben, uno, dos, quien sepa, nosotros somos de Guadalajara, y esta semana, se presentó, Afterlife, uno de los eventos, que ha sido últimamente, pues, más mencionado, alrededor de diferentes países, ¿no? porque ha tenido, mucho auge, ha tenido gran aceptación, mucho hate, ha habido de todo, pero a mí, lo que me llamó la atención, es en particular, esta nota, que quiero compartir con ustedes, porque escuchen lo que ponen, ahí viene el vergazo, no, 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 escucha, escucha, dice, adiós Afterlife, usuarios en redes sociales, acusan a los eventos, de Afterlife, por robarse, la energía de las personas, y convertirlas en zombies, también aseguran, que a través, de sus visuales de robots, nos están lavando el cerebro, ya quieren vendernos la idea, de que los robots, gobernarán al mundo, con respecto, a su música, mencionan, que todas las canciones, suenan, a rituales satánicos, que provocan, oscuridad, dentro de las personas, y deja tú, satánicos, envolvente, a lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, o sea, wey, es que si te hipnotizan, wey, no, pero wey, para de mamar, o sea, como que están creando zombies, o sea, pues si, wey, es que wey, un sonido tan repetitivo, wey, no sé si sabes, pero, para entrar en una hipnosis, te ponen, un metrónomo, que está haciendo el mismo ruido, tac, 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 es lo mismo aquí, no, no para la hipnosis, hasta para la tortura, es muy conocido, no wey, no sé por qué, wey, qué pedo, wey, te fuiste a un extremo, completo, pero wey, o sea, acá hablando de temas, tortura, que comparas la hipnosis con la tortura, wey, porque te digo, porque es reafirmando tu punto, que yo sé que, wey, la tortura en muchísimas épocas, se utilizaba, wey, con sonidos, que eran constantes, constantes, repetitivos, repetitivos, al sentido de volverte loco, wey, era una tortura, no, era una tortura, que antes de que existiera Bad Bunny, wey, imagínate, si no ahorita, así, pinche pobre, no, pero realmente también, hasta para nosotros, ha sido una tortura, ir a este tipo de eventos, que son meramente, Deep House, que esta música no evoluciona, y es lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y dices, wey, a qué horas la vas a cambiar, carnal, ya llevas tres horas, tocando allá arriba, con la misma canción, creo que es Melodic House, porque Deep House no, pero es Melodic, pero wey, independientemente, de que la música, sea aburrida, a mí, lo que me llamó la atención, dije, wey, o sea, ¿cómo se van a creer, que los están convirtiendo, en zombies? wey, porque ahorita, estamos todos alarmados, por lo que está pasando, con inteligencia artificial, y si, en un sentido, de que sus visuales, están, muy perros, y si, está muy cabrón, lo que hacen, visualmente hablando, wey, o sea, pues también, si te pones a ver, un poquito el trasfondo, y decir, no mames, estos wey, están promoviendo, estos seres, que todavía no existen, y están por existir, pues sí, también está de dar miedo, y decir, están haciendo un tipo oculto, que se va a llamar tal cual, Afterlife, y todos los que han ido, pues ya están, este, envenenados, con este, virus, virus, para ser zombies, Afterlife, o sea, tú realmente, analízalo, o sea, tú realmente, entonces, tú sí crees, que Afterlife, el propósito de este festival, sea, lavar el cerebro, a las personas, para convertirnos, en zombies, no, pues ahí sí mamaron chueco, o sea, yo sé que pues, es una nota amarilla, y está bien, o sea, está para echar, este, contorreo, no es que sea amarilla, porque volvemos a lo mismo, wey, el furor de los comentarios, no, era como que, o el furor era de que, no, sí, es que Afterlife, nos está lavando el cerebro, y no, y los Illuminatis, y no, que esto, y o sea, te das cuenta, wey, que realmente, si hay mucha gente pensando esto, y a mí lo que me da, o sea, digo, yo lo vi, y hubo solo un aspecto, que me pareció bastante interesante, que me pudo conectar un poquito, con este post, porque inmediatamente, después de que terminé de leer, esta nota del Afterlife, que decía que estaban convirtiendo a la gente en zombies, posteriormente, me fui a scrollear pendejadas a TikTok, y como siete, ocho videos, ya ves que hasta parece que te espían, me apareció un video, de Afterlife, aquí de Guadalajara, donde en pleno evento, una gran parte de la multitud, o sea, no te hablo así como de que hay medio concierto, pero, a lo que se ve en el video que grabaron, unas 50, 70 personas, estaban sentadas, ahí derrotadas, en frente del escenario, güey, o sea, no es como que, pues ya sabes, que vas a un festival, y te alejas a las orillas, y ves a dos, tres güeyes derrotados, ya bien ebrios, tirados, pues bueno, es normal, pero güey, aquí en frente del escenario, los güeyes, ya hay tirados, o sea, y una gran cantidad, te hablo de 50, 70 personas, que ya estaban ahí tiradas, dije, verga, o sea, a lo mejor, sí, sí les están drenando su energía, pero luego también, y pienso y digo, güey, bueno, tú sabes que Guadalajara, la verdad, su gente es bien apática, o sea, de todas las audiencias a las que hemos ido a tocar, y a todos los nightclubs que llegamos a ir a tocar, por diferentes partes de la república, tú sabes que el público más difícil es el de Guadalajara, Guadalajara es apático, no bailan, son serios, son muy, se aburren, no sé, pero no es lo mismo que la energía que hay en festivales aquí en Guadalajara, a Ciudad de México, a Monterrey, a diferentes, y bueno, no es que tenga nada de malo, o sea, simplemente, pues es a lo mejor, pues, un público más difícil, es un público diferente, pero ahí sí me quedé pensando y dije, güey, no manes, o sea, pues ya no me sonó tan descabellado, y dije, no manes, o sea, qué tal que sí te están drenando tu energía, pero también lo pienso y digo, no manes, o sea, imagínate ya abrir tu mente a creer que, pues, hay gente maquiavela organizando este tipo de eventos con fines de robarte tu energía, o sea, ¿y qué le van a hacer? o sea, así en ese trip y en ese sentido que tú lo planteas y está muy complejo, pero güey, o sea, también inconscientemente, tú con el TikTok, con las plataformas, también te roban parte, sí, te roban tu energía, pero, no es que ellos se le estén quedando, pero si no que están cambiando el rumbo de la sociedad, sí, por eso, o sea, eso es lo que yo también estaba platicando, y dice, no, es que güey, no lo veas como que te están robando tu energía para dársela a una máquina malvada, es como que güey, pues, tú te levantas, haces ejercicio y eso te quita energía, y digo, claramente yo sé que va por esa parte como del quitar energía, pero a lo que me llamó la atención de este post es que la gente dice que si le roban la energía como de manera así como que, como que con una máquina especial roba energía, o sea, güey, toda la vida, desde muchísimas épocas atrás, siempre se ha escuchado y siempre se ha sabido de teorías, ideas conspiranoides, o sea, tampoco que se te haga raro como que, de dónde están sacando esto güey, anteriormente digo, no traigo una ahorita a la mano para podértela dar, pero siempre ha habido ideas raras o ideas, o sea, hasta de gente que ha dicho que ha sido abducido por aliens, o sea, de todo ha habido, pues bueno, por ahí creo que, eso ya está, puede ser como notita, estar platicando, está hablado ahí de a ver qué opina la banda, y comenten qué opinan, a mí se me hace un tema muy hardcore, pero bueno, ya mejor, yo de ahí me brinco a EDC, Las Vegas, Las Vegas, ya ves que es pues toda la semana de locura, yo por ahí vi unos posts de cómo tiraron la casa por la ventana, de no mames güey, yo nunca había visto tantos fuegos artificiales al mismo tiempo, o sea, parece que, no sé si fue efecto a lo mejor de TikTok o algo, pero güey, se veía impresionante, cómo soltaban por todos lados, parecía, no sé güey, el fin del mundo, se veía muy perro, o sea, se ve que, digo, nunca hemos tenido la fortuna de ir a EDC, Las Vegas, pero se ve que tiran la casa por la ventana, de una manera impresionante, y quiero ponerte, sobre la mesa, qué opinión tienes tú, de lo que hizo DJ Snake, no sé si escuchaste, ahora sí, ahora sí, que cambió de piel arriba del escenario, y tiró veneno, pero cabrón güey, así era, es que güey, tenías que hacerlo, piensa en el clip, entonces, amigos, cómo ven lo que DJ Vibora, se aventó arriba de su presentación, no mames, o sea, güey, gritó, casi, casi, chinguen a su madre, tu morro, la EDC, es la mera punta del riel, además le faltó sacarse las chichis, y ahí EDC forever, no, pero güey, qué le habrán hecho a este vale, güey, para que haya dentro de su set, parado la música, y dicho, tu morro, la chinguen a su madre, EDC, es el festival, chingón, ustedes son una basura, no, sí, la verdad, digo, petado, volvemos a lo mismo, siempre, yo lo he hablado en muchas ocasiones, aquí en el podcast, y nos han tupido hate por lo mismo, pero yo siempre lo he dicho, güey, cuando un artista ya, tiene esas magnitudes de fama, puede hacer lo que le venga en gana, pero tu morro no lo va a volver a llevar, güey, chingo mi madre, si no, tal vez no en esta edición, pero en unos cinco años se va a olvidar, y tú crees que no lo van a volver a llevar, güey, claro que sí, pues güey, es polémica, es furor, el güey andaba de malas, se le pasó el perico, no sé qué le habrá pasado al DJ Serpiente, que salió muy coagulado, güey, pues sí se ve que tiró mucho veneno, pero es simple polémica, o sea, está culero, porque te digo, a mí me da pensar que dices, güey, no mames, imagínate que tú ahorita dijeras, tu morro, la chinga, tu madre, o sea, yo sé que ni nos hacen en la vida, pero nos vetan para toda la vida, güey, o sea, y este güey, o sea, no lo ni siquiera dijeras, ay, güey, pues en un post ahí en sus historias, o sea, en pleno festival, transmitiendo para todo el mundo, dices, güey, o sea, pues obviamente no va a tener represares, el güey, no es como que lo hace. Yo creo que sí. Pues anunció que, güey, te digo, a mí me da pensar que son tácticas mercadológicas, porque qué casualidad que justo después de eso, DJ Serpiente renuncia que se retira de los escenarios, indefinidamente, o sea, que va a volver, pero pues puede que vuelva mañana o en cinco años, pero güey, se le está acabando ya su minita de oro, ya no estaba siendo tan relevante como lo hablábamos ahorita con el Bad Bunny, se les empieza a quedar en el olvido, y pues dicen, ah, güey, pues qué hago, no, pues a ver, deja echar polémica, yo lo pienso, güey, digo, obviamente no, no lo sé, sí, creo, y esto creo que es algo que sí puedo asegurar, digo, obviamente estoy convencido que sé que se manejan cosas muy culeras en las negociaciones, que se manejan aspectos muy duros en este tipo de cosas entre festival y artista, yo sé que son temas muy complicados, también aquí lo hemos hablado, que son temas bien difíciles hablar acerca de, los pagos acerca del trato al artista, yo sé que todos esos son temas delicados, pero si dices, güey, o sea, imagínate, güey, si a DJ Víbora, para que realmente, que grandísimo, pues así se llama, pendejo, es que no, es que a mí no me caen bien los pinchos gringos, entonces, o sea, si dices, güey, imagínate, para que este cabrón salga y diga eso, es porque algo culero lo hicieron, pues sí, que le hicieron, sepa la verga, pues, no sé, güey, o sea, a lo mejor pidió unos ratones ahí en su cáterin, o sea, que habrá pedido el güey, pero no es el único, yo justamente también escuché algo parecido de David Guetta, o sea, David Guetta también salió a, no tanto, o sea, fue como que, hey, I got you, bro, yo te apoyo, pero, pero oye, tú, todo bien, ¿verdad? O sea, porque incluso, creo que sí, este, David Guetta no figuró para tú, Roland, no sé si este año o el año pasado, pero no te acudió, güey, ¿cómo crees? Sí, fue lo que yo escuché, digo, normalmente, pues a veces en ese tipo de cosas, digo, sí está medio, güey, que no me acuerdo, pues se me dio el pedo, pero sí escuché que David Guetta ya también traía ahí, pues una riña con los de Tuno, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabemos, habrá alguien aquí que, que seguramente lo, lo sepa y diga. Pues comételo para saber el chismecito. Pues sí, digo, al final de cuentas hay mucha gente, yo incluso también de la vez que estuvimos platicando de lo de Dash Berlin, hasta me acuerdo que subí la, la historia a, a mi Instagram y hasta me comentaron, ah, sí, se puso bien duro ese pedo, pero fue el manager el que le quitó su nombre y le dije, no mames, su manager, sí, esa historia es bien viejísima, se supo hace un chingo de años, y dije, no mames, yo apenas me vengo enterando, pero, pues también dije, no mames, y su manager, qué verde, o sea, su manager, ¿por qué le quitaría el mago? Pero, pues digo, no dudo que sí sepa, haya más trasfondo de lo que esté pasando aquí con DJ Víbora y Tumor Roland, pero estoy 100% convencido que por ahí va la bala, ¿no? Algo de que no le han pagado, que le pagan un poquito, que lo trataron mal, no sé, es que güey, o sea, sí, pueden ser tantas cosas que te deja, es un pinche serpiente, cabrón, si te vas a subir a hacer un comunicado así, hazlo bien, nos dejas especulando nomás, o sea, hubieras dicho ya todo el veneno, no, no, y fíjense que me hicieron, o sea, pues sí, nomás subirte a mentar madres, nos dejas aquí balineando bien duro, pero pues habrá que ver qué, qué pasa, tío, para mí es eso, güey, el güey quiere hacer polémica antes de regresar a las andadas de los escenarios, ver cuánto tiempo se, se sale de, de tocar, pero pues yo digo que sí va a regresar, y no dudes que su primer presentación ha sido en tu morro, el regreso triunfal de DJ Vibora, nos vamos directo a tu morro, la no, y pues a ver qué, algún otro temita que traigas ahí a la mano, te tiro otro que también me dio mucho así como, pues no, no es así como, algo muy guau, pero sí me hace pensar que J Balvin es un empresario cabrón, a grandes ligas, siempre lo había escuchado y siempre sabía que la manera en la que J Balvin ha llevado su carrera musical ha sido favorable gracias a que es un gran empresario, y ahora lo sacó a relucir con una movida para derrocar a estos bots o a inteligencia artificial con una noticia que no sé si viste, bueno, tiene mucho tiempo J Balvin que trabaja con Jordan, saca su tenis Jordan, y en esta edición que acaba de sacar tuvo la grandiosa idea, digo, aquí ahora sí que hablo desde mi ignorancia, no sé si fue de él la idea o de todo su equipo, pero para sacar estos nuevos tenis y que no entren revendedores, porque pues mucha gente se compra estos tenis y usan bots o usan también granjas para que agarren luego luego un putazo de tenis y poder ellos revenderlos cuando suban de precio, tuvieron la grandiosa idea de para hacer a la verga de estos bots subir los tenis a un costo de 25 mil dólares, pero con la grandiosa idea de ponerles un código de descuento que tú como ser humano puedes agarrar y pegar y ya los tenis te salían en 250, pero se llevó por la verga un montón de bots que la orden era comprarlos en cuanto salgan y los compraron 25 mil dólares, viene emputado el dueño, ¿qué hiciste pinche bando mal? pero ay wey, pues que eso, pues nomás la cancela y ya, no wey, ¿quién lo va a pagar? pues obviamente nadie lo paga y ya, no, porque estás firmando términos y condiciones, pero ya dónde lo cobras, eso sí, bueno, no sé ya el trasfondo, no sé si realmente se los enchufó a un chingadazo, de revendedores, pero de menos todos estos revendedores que compraron los primeritos dijeron, no, pues yo no pago eso, y dieron lugar a todas estas personas que querían adquirir los tenis a un precio un poquito más módico, que digo, 250 dólares para unos tenis, pues es un precio elevado, pero bueno, son unos Jordan y la gente paga más, o sea, me da a pensar, o sea, se me hace un buen movimiento para al final del día, por muy inteligencia artificial que haya y todo, el tacto humano, o sea, siempre va a, 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 perdurar, pues fue el primero, wey, no has visto, wey, cuántos TikToks hay de, que ponen la verificación de, no soy un robot, y sale el robot, wey, picándole, o sea, no mames, wey, claro que sí, pero wey, eso es cotorreo, pues sí es cotorreo, pues no, pero, yo sé que es cotorreo, pero si hay un chingo así de videos también, que dice, verificación para confirmar que no eres un robot, y sale el robotcito que va, ahí le pica donde dice, no soy un robot, yo no sé, pero a mí se me hizo un movimiento genial, no sé si te acuerdas que hace mucho salía un meme de, su maravillosa jugada, maravillosa jugada, ese me hizo, dije, pinche J Balvin, no sé si fuiste tú, pero qué cabrón, pues yo no le veo, tío, y la verdad, o sea, digo, está, taco torreo como para cagar el palo, pero, pues tío, wey, o sea, está bien, que los primeros, 10, 20 mil, no sé qué, qué porcentaje, le den comprar a, a ese precio, pues, realmente qué, o sea, tienes que, pasar la tarjeta, o sea, no, pero es que no terminas, no creo que haya ninguna, no terminas de entender el punto, le quitó la oportunidad a los revendedores de agarrar esos tenis, wey, esos tenis se los dejó a seguidores realmente de Jordan o de él, ese es el mérito que tiene aquí, o sea, el movimiento que hizo, permitió que sus tenis llegaran a las personas que realmente quieren tenerla, sin tener que pagar precios estratosféricos por algo que él está poniendo un precio, 250 dólares es lo que van a valer, y ok, si en 10 años ya valen un millón de dólares o X cantidad para la gente que le gusta coleccionarlos, ok, pero en este momento no quiero que lo agarren revendedores y quiero llegar a la gente que me sigue, o sea, a mí por ese sentido fue que se me hizo una maravillosa jugada, no por el hecho de que a lo mejor sí se enchufó a 100 personas o a un millón de personas a vendérselos a 25 mil dólares, porque sí, a lo mejor los cancelas y te regresan el dinero, pero ya como revendedor no tienes la manera de lucrar, eso fue lo que se me hizo chido, güey, sí, o sea, te digo, pues si esa idea sí la cacho, digo, pues no, no sé si valga la pena tanto, pero como que te vale un poquito de mazacuata, como si se pasa, unos tenis que chingas, pero güey, la gente se apasiona bien cabrón con los Jordan, y más con los Jordan y esta edición especial que sacó en colaboración con J Balvin, güey, te aseguro que se vendieron como pan caliente, no, sí, no, no lo dudo, pero a mí realmente, te quedas, no te quita el suelo, pues no se te hace nada, o sea, porque tío, se me hace como una broma inofensiva que realmente, pues ni siquiera, no, pero es que no fue broma, güey, fue para, por eso digo, o sea, yo sé que no es una broma, pero a ese, a ese voy, que, o sea, realmente no hay ningún afectado, no hay, pues sí, o sea, unos güeyes no pudieron hacer su business, pero pues ya se están inventando uno nuevo, ya están revendiendo otra mamada, o sea, digo, güey, pues al final de cuentas no, es como que, o sea, digo, sí entiendo tu punto de que está chido y qué buena onda que este güey se haya preocupado en hacer algo que claramente no le corresponde, porque él dice, yo saco mis tenis, a mí me vale verga, a mí me van a pagar lo mismo, ya venda un tenis o venda 100 mil millones, yo ya cobré, yo ya hice lo que tenía que hacer, porque lleva regalías también de venta, obviamente ese tipo de contratos no son así, o sea, entre más venda le conviene, pero a mí sí se me hizo chido que se preocupara por los fans, ¿sabes? pues sí, está chido que vaya a pasar, pero bueno, muy, muy relevante la noticia para mi gusto, resulta, entonces irrelevante tu afterlife y esa madre a mí no me gusta, eso sí está bien cabrón, a mí no me gusta ese pinche dance de zombies, pues es que ahí sí estás hablando del futuro de la humanidad, güey, pero que le metan música más sabrosona, no todo tan repetitivo, yo digo, volviendo un poquito a lo de ese tema, digo, no mames, otra vez lo pienso y digo, ay güey, pinche gente, o sea, por una parte he visto un chingo de comentarios positivos de afterlife, y por otra parte he visto un chingo de veneno, y nuevamente digo, güey, qué afán de estar cagando el palo, y por una parte lo entiendo, y digo, güey, a ver, hay que ser realistas, un chingo de gente fue de borrega al afterlife, nomás porque les contaron, les dijeron, o vieron algún reel en TikTok de que estaba pasadísimo de verga los visuales, pero llegaron y se quedaron como de que, ay cabrón, y ahora qué, o sea, porque son los mismos visuales que tienen uno o dos años explotando las mismas canciones, entonces por esa parte sí está vinculero, ¿no? Y mucha gente, eh, vi opiniones que decía eso, ¿no? Claramente, ay pinche afterlife, se pasan de verga, sus mismos DJs, sus mismas canciones, sus mismos visuales, y por una parte digo, pues bueno, o sea, realmente tienen que entender que están vendiendo un show y un espectáculo, o sea, un concepto, que se esté viralizando y que ya lo hayas visto millones de veces en redes sociales, pues no es tanto culpa de afterlife, o sea, a final de cuentas, pues hay mucha gente que hace eso, sobre todo los comediantes van a dar un show y que dicen, hey gente, no graben, no lo suban a redes porque no sean cabrones, o sea, este mismo show lo voy a dar en otras 50 ciudades, no se pasen de verga, o sea, y aquí pues a lo mejor los comediantes... Y no nada más los comediantes, también los DJs, también Martin Garrix, David Guetta, de repente agarran un set y lo tocan todo el año el mismo set, güey. Pues sí, pero no les tiran tanto hate, porque volvemos a lo mismo, que Martin Garrix pues toque el mismo set en 50 lugares diferentes, pues sí, no dudo que va a salir el clipcito repetido, pero aquí como estás repitiendo el concepto, pues güey, literalmente, o sea, es hasta la misma canción viral de TikTok con el mismo fondo de animación que dices, güey, o sea, no mames, ya cámbiale poquito, ¿no? Pero bueno, digo, ahí abogando un poquito a ellos, pues digo, güey, es por lo que pagaste, o sea, tú pagaste por la experiencia de ir a ver, pues unos visuales muy perros, que son los mismos que todo, pues bueno, güey, pues tú haz tus visuales y también aviéntate cuánto, no tal vez salir a hacer uno de esos visuales, güey. Sí, está cabrón también, realmente a mí, desde que yo lo vi por primera vez en Instagram, sí me voló la cabeza los visuales, porque están perros, que la música esté aburrida a mi punto de vista, ese ya es punto y aparte, pero güey, hacer visuales simplemente para un concierto de una hora no es nada barato. No, y por eso revolucionó y yo creo, digo, no conozco la historia de Anima, porque nuevamente es un güey que me tiene sin cuidado, me vale tres kilos de verga lo que haga, pero a lo que yo sé, Anima, antes de empezar con estos visuales, pues era un DJ tres peleque, como cualquiera de nosotros, que pues ahí andaba correteando la chuleta y tal vez tenía sus dos, tres fechillas, pero güey, no era tan trascendente como lo es ahora que empezó a unir este concepto de la tecnología y los visuales con su música, pero antes de eso, pues güey, en el bar le pera mundo a nadie, o sea, y revolucionó y trajo ese concepto y pues ahora ya entre ellos y Tale of Us, que creo que son los otros organizadores, o sea, pues dijeron güey, aquí hay billetes, está gustando, pues vamos a hacerlo, gira y van, y veo que tiran mucho hate, eso sí, porque te digo, vi el de Argentina y pinches pantallitas ahí, casi casi acá, pinche pantallita de un Samsung, ahí dices güey, o sea, métale tres varos más de producción, que eso sí se me hace culero y espero que si eso es cierto, que realmente pinche Afterlife y no solo Afterlife, todos los festivales digan güey, o sea, la gente también se merece el mismo show aquí en China y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, en eso creo que sí pudiéramos abogar por ellos y decir güey, si está culero que vengas aquí a Estados Unidos o a México o a algún país donde tengan a lo mejor un poquito más de nivel económico y digas, ah, le meto un poquito más y doy un mejor show y te vas a Argentina y ya haces un pinche show todo a tres peleas que pues ahí sí está culero, que no sé, yo no estuve en el de Afterlife Argentina, pero sí vi mucho a crítica que decían eso, que es que pinche escenario bien culero, que pinches pantallas todas perdiadas, que ni 4K pinche acá, que pinche pantalla nomás reproducía HD, no sé, o sea, pues güey, la gente se la pasa cagando el palo, pero sí digo, pues es lo mismo y lo mismo, pues así lo van a seguir lucrando otros dos años, ¿no? Y para el próximo, ¿qué van a sacar? Pues nuevos visuales con nuevas canciones y ya. Y me estaba acordando ahorita justamente de también cuando hicieron el Afterlife ahí en Cancún, de tanta gente que estuvo quejando de que no tenían, o sea, ningún tipo de agua, o sea, que no regalaban agua, que todo era venta, gente quejándose de que se gastaron 500 dólares en pura agua, o sea, porque estaban carísimas las botellas, o sea, el agua, güey, si la debes de regalar, y más en un concierto, abajo del sol, en una playa, pero güey, tú me que festival te regala algo, güey, no sé, pero en este, en este sentido, si lo estás haciendo en la playa, donde es vital para que la gente no se vaya a deshidratar, tienes que regalar algo, güey, tienes que venderla y al doble, cabrón, ahí sí, no, güey, pinche negociazo, lucrando con la vida de la gente, güey, no, pues no es la vida, pero güey, si tú estás asistiendo a un lugar que sabes que va a ser calor, y que vas a necesitar agua, güey, pues güey, o sea, es lo mismo, porque revenden el vino cuatro o cinco veces más caro de lo que cuesta, pues es el negocio, güey, o sea, ahí sí, yo no estoy de acuerdo, güey, imagínate cuánto te vas a gastar en hidratar, a mantener el concierto hidratado, güey, ok, pero las vendes al precio, güey, el agua, no puedes lucrar con el agua, güey, pues eso, al doble, 20 pesos, güey, pero la querían vender a 10, 10 dólares la botella, 7 dólares la botella, pues güey, bueno, no sé si está mal o no, pues a mí se me hace que güey, oferta y demanda, siempre todo el mundo, no oferta y demanda, pero estás lucrando con la vida de la gente, güey, o sea, bueno, porque güey, se te desmaya uno ahí, güey, se te muere de deshidratado, ¿de quién va a ser la culpa? Por el pendejo que no toma agua, güey, pues, pero a ver, mucha gente va a los conciertos bien limitados, güey, o no vayas, güey, eso te lo que pasa es la experiencia, y llevas presupuestado a lo mejor tomarte una, dos, tres cervezas, pues ahí terminas la experiencia, ya, ya mejor hay que parar, porque esto va a salir, esto va a salir mal, ah, que tiene que la chupen, no, güey, ahí sí creo que sí estás bien mal, güey, porque no puedes lucrar con el agua, si no tienes para comprarle croquetas al perro, no compres un perro, güey, sí, pero en este sentido, cuando lo hicieron en una playa, donde estaban a creo 35, 40 grados, es así, es que, güey, tú, como festival, lo único que tienes por obligación, es que tener baños, y eso sí, pues güey, también como dices, no mames, no vas a tener a la gente ahí, no, porque entiendes que alguien se te muere deshidratado, va a ser culpa del festival, güey, ¿tú crees que en los últimos, 20 años, alrededor del mundo, no se han muerto más de mil pendejos en algún festival? Pues, no lo sé, no tenemos los datos, pero güey, no puedes lucrar con el agua, eso sí se me hace mal, se murió aplastado, se murió intoxicado, sobre dosis de drogas, lo agarraron a vergasos y lo mataron, no lo sé, güey, el motivo que tú quieras, muy mal, muy trágico, no es con el afán como decir que esté bien, obviamente yo sé que no está bien, pero no quita el hecho que no es responsabilidad el evento, güey, pues sí, porque ellos tienen que tener la seguridad, ellos tienen que tener la logística, para que este tipo de cosas no pasen, ¿cuánta gente no crees que se ha matado a vergasos en conciertos? Por ahí le dio un golpe malo y pues el güey se pegó y chingó a su madre, o estaba en la repamparamba, lo aventaron, se desnucó y chingó, ¿cuánta gente crees que no se ha muerto, güey? O sea, y tú como festival, tienes seguridad, tienes policía, tienes a los Avengers, pero no es tu responsabilidad. güey, ahí sí cae en tu responsabilidad, porque está pasando dentro de todo. O sea, cae en tu responsabilidad que llegue un loco con un chaleco bomba y se auto explote, eso sí es tu culpa, pero que la gente de repente esté ahí, pues güey, es lo mismo que pasó en Afterlife Ciudad de México, güey, la gente se puso bien loca en la entrada, ¿y tú crees que no se agarraron a vergasos ahí? ¿Tú crees que gente no salió herida? Los cheneques que miden menos de unos 50, o sea, ¿tú crees que ahí en la bola, cuando rompieron la puerta y todos se pasaron corriendo, ¿tú crees que no le pasaron por encima a dos, tres cabrones? O sea, y brazos rotos, piernas rotas, celulares, carteras perdidas. Pues sí, desconozco cuáles sean las repercusiones, pero volvemos a lo mismo, responsabilidad del festival, güey. Sí, pero tú les vendes el agua, si no la pueden pagar, pues güey, o sea, no es. Que se mueran. No, que salgan, que se vayan y se vayan. No pueden lucrar con el agua, ya mejor paremos aquí, porque vamos a salir muy raspando. Nos están raspando muebles, donde no pueden lucrar con el agua, güey. Está muy cabrón ese pedo. Díselo a Coca-Cola. El Coca-Cola no es agua. ¿Y de qué la hace? Sí, pero no es agua, güey. La Coca-Cola no te hidrata. Güey, ¿tú qué tanto sigues este, güey? No me acuerdo quién fue el que lo dijo, creo que Salomón o el de los carros, no sé. Salomón. ¿Qué era lo que decía, güey? O sea, la idea de que no haya agua y estos son grandes cortinas de humo que hace Coca-Cola y hacen otras compañías para ellos abarrotar el agua. ¿Y cuánta gente lo decía, güey? No mames, o sea, ay, y lo venía escuchando también la otra vez en la corneta que dice, güey, es imposible creer que no hay un rincón en el planeta en el que no puedas comprar una Coca-Cola. Pero tú dime agua, siendo que el agua es derecho vital gratis de todos los seres humanos. Y dices, güey, es imposible, dice, yo no he ido a ningún lugar en el planeta, por más recóndito que sea, que no me encuentre una Coca-Cola. Entonces, no me digas que es imposible llevar agua a todo el mundo porque Coca-Cola está en todo el planeta. ¿Qué pedo? Pues eso es culpa de los gobiernos y está bien y todo. Pero, güey, o sea, no por eso es, o sea, a cierto punto no puedes culpar tú al evento o en este caso al gobierno. Y pues sí, es culpa del gobierno que no hagan eso. Digo, eso sí ya no es nuestro tema, pero, digo, es. Pues yo sí creo que está mal, güey, la neta, yo sí ahí veo que está mal. El vino revéndelo y triplica el precio y quintuplicáselo, pero no es algo esencial para que sobrevivas, güey. El agua sí, güey. Pues es que hasta la comida también. Y más porque estás dentro de la nada, güey. O sea, estos eventos en la playa es en medio de la nada, Pero, güey, lo mismo, o sea, yo también, o sea, o sea, un, al último festival que fui para no, no decir su nombre, pero, güey, un taco te costaba 100 pesos, Sí, pero ahí sí no es esencial, güey. No, eso es esencial. Ahí sí no es debido, debido muerte porque puede pasar todo el festival y si tú no comes, no te vas a morir. Aquí por las condiciones climatológicas que el sol está tan cabrón y que está sude y sude y sude, sí o sí necesitas del agua si no te vas a morir, güey. ¿Cómo sí? Caes deshidratado y chingaste a tu madre, guaquillo. O sea, ya son extremos, güey. Si el concierto fuera en un lugar donde no te vas a deshidratar, está bien. Es como decir, Tomorrowland Winter, ¿tú crees que tienes la responsabilidad de ofrecerle chocolatito caliente a todos sus invitados para que no les dé frío? No, pero ahí sí. ¿Una chamarrita a todos para qué? No, ahí sí es mera, mera, es tu responsabilidad. O sea, y si alguien se muere hecho paleta, también es tu culpa. Pero no puedes decir, ah, señores, fíjense que no van a poder pasar con chamarras, las tienen que dejar, pero acá yo les vendo una chamarra para que entre. O sea, es exactamente lo mismo, güey. Ya me di. Es exactamente lo mismo, güey. Porque a los festivales no puedes pasar tu agua, güey. Entonces, ellos deben de preocuparse porque la gente no se te vaya a morir adentro deshidratada, güey. Es lo mismo ya, y le podemos dar mil vueltas y ya no tiene, no tiene ni caso. Yo creo que mejor platicar chisme, chismecito, chacharachero, aquí entre nosotros dos de la ocasión. Ay, yo creo que ya para la otra. No, nada de la otra, puñetada. Ya se nos acabó el tiempo. No, se nos acabó. Está bien, pues, ¿qué quieres contar? Este viernes sale una canción en colaboración con unos artistas que nos querían sacar de la misma canción que era, o es nuestra canción. Entonces, está bien cabrón esto y digo, realmente nunca habíamos tenido, pues, un problema así con otro artista. pero a ver, es que creo que, o sea, ni yo te entendí, o sea, vuelve a explicar, o sea, este viernes sacamos, bueno, este viernes vamos a sacar una canción que nosotros produjimos en colaboración con otros artistas. Exactamente. El chiste o lo cagado es que estos mismos artistas nos querían excluir de nuestra propia canción. Pero idea que nosotros comenzamos, canción que nosotros desarrollamos, y cuando llegó el momento de buscar disquera y hacer el acuerdo. Oye, estaba todo arreglado. Por eso, pero nos querían sacar. Nos querían sacar. Ay, si ya siguen contando tu chismecito. Y pues así iba, yo no sé por qué. Pues es que no te entendí muy bien, pero bueno. Bueno, entonces, pues ya no sé qué más decir, ¿ya lo dijiste todo? No, pues sigue contando cómo nos sacaron, ¿qué pasó ahí? Pues, a nosotros siempre nos ha parecido una batalla de egos en este sentido de, ¿y qué? En las colaboraciones. ¿Y qué artista va a ir primero? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué yo no? ¿Y yo la tengo más grande? Pero aquí en este sentido, este artista empezó, no, es que los números, este, por eso ustedes ya se tienen que ir al feed, porque los números. Y, wey, o sea, le empecé a sacar números y decía, wey, carnal, no es por ser culero, y neta no tienen, para nosotros no tienen nada que ver los números, hemos colaborado con artistas que tienen 500 seguidores en Instagram y no nos dice nada, la, eso, la calidad de su música, ¿por qué? Porque su canción es buena y la colaboramos, pero en este sentido ya me tenía encabronado y ya estamos en un punto de, wey, si me sacas de la canción, te voy a echar a mi equipo legal, porque es mi canción, wey, no me puedes sacar a la verga mi canción, wey, y menos con el hecho de que me digas, de que porque tú, tu ego es más grande, y dices que tú con mil seguidores, eres más artista que yo, chinga tu madre, o sea, la neta, wey, o sea, y si me emputé, yo estaba en el sentido de que, que no salga la canción, y se lo dije a Lesen, que no salga, wey, y le mandé mensaje, y le dije, wey, ¿sabes qué? La canción no sale, y si la sacas, te vas a meter en un pedo legal, con nuestro equipo, porque no está chido, que no mames, o sea, todos trabajamos en la canción, y me queda claro, que tú tuviste una parte fundamental, en encontrar al cantante, y conseguiste la disquera, y estuvo chido, se aprecia. ¡Tiempo! ¿Sabes yo qué digo? Hay que dejarla hasta ahí, al siguiente episodio, ya contamos el resto de la historia, ahí viendo a ver si hay tiempo, pues sí, es que te digo, apenas que me estaba empezando, pero me iba a empezar a soltar vergasos, yo ya estaba acá, hay que contar todo el chisme, pero pues igual, como lo contamos la vez que nos bajaron, pues hay que ver también, es que ya sale este viernes, esta cancióncita, entonces, este viernes, van a saber, cuál artista fue, bueno, uno de los, uno de los, de los involucrados, pues sí, o sea, por eso te digo, o sea, es una forma de, compartir con ustedes, de ver si realmente, pues hay un poquito de apoyo, si la gente llega hasta esta parte del podcast, y les interesa saber, y todo, ya les metimos, ya les sembramos la idea de la polémica, ya les contamos un poquito, la puntita de lo que pasó, ¿quieren que se las dejemos caer completa? Sintonicen la próxima semana, la nave, musical. ¡Gracias!